...una escopeta cargada a la escuela, pero recibió un gesto de humanidad y compasión que acabó salvando las vidas de cientos de niños y niñas. Keenan Love se transformó en el héroe de la escuela Park Loops. Ángel Grana dos días estuvo a punto de provocar una verdadera masacre al interior de la escuela que cuenta con más de 900 estudiantes. El joven, de apenas 18 años, había entrado al recinto con una escopeta y caminó por todo el campus con el arma cargada, hasta que el entrenador Love fue llamado para contener la situación. Las y los alumnos notaron el arma que Granados portaba y comenzaron a correr aterrorizados. Todo parecía la receta ideal para un doloroso desastre, como los que Estados Unidos tristemente ya conoce. Fue justamente en ese momento en que el entrenador decide actuar sin pensar en su propia vida. Le arrebata el arma al joven y se asegura de mantenerla lejos del alcance del atacante. Todo sucede en cuestión de minutos, mientras los demás estudiantes continúan evacuando desesperadamente. Pero aunque parezca increíble, ese no fue el gesto más emocionante de Keenan Love, ya que no solo desarmó a Ángel y salvó a los alumnos, sino que su calidad humana quedó en total despliegue. Y fue lo que le dijo al chico mientras se arrasaban, lo que le tocó el corazón al entrenador. Rowe abrazó y contuvo al joven de 18 años con enorme compasión. Cuando muchos pensarían en producir violentamente al atacante, Love lo abrazó fuertemente mientras le hablaban y mantenía la calma. Lo que pudo fácilmente ser una tragedia escolar, tomó un giro absoluto gracias a la asertividad de Keenan y a su abordaje mesurado de la crítica situación. Este docente y entrenador de fútbol americano marcó la vida de todos en esa inolvidable jornada. Pero ese no ha sido el único hecho inolvidable en la vida del exdeportista. Tras jugar en el equipo de fútbol americano de Oregon, Love tenía una carrera pavimentada al éxito en la NFL, pero tan repentino como su acto heroico, fue la muerte de su mejor amigo. La sobredosis accidental de quien era un hermano para él le hizo volver a Portland, su ciudad natal, donde posteriormente fue contratado en la escuela Park Rose. No solo su vida cambiaría, sino la de sus alumnos también. Love es sumamente respetado y querido en su comunidad y el acto totalmente desinteresado de salvar a sus alumnas y alumnos ha acrecentado ese cariño. Aunque él jamás pensó vivir un episodio así. Nunca sabremos la cantidad de vidas que Keen salvó ese día, ni qué tan terrible habría sido el escenario si él no hubiera actuado de la manera que lo hizo. El atacante, por su parte, quedó con libertad condicional y recibirá apoyo de salud mental. En un país como Estados Unidos, donde mueren en promedio 11 personas diarias por armas de fuego, Keen Love es, sin dudas, un héroe necesario. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina